Bueno, datito importante de la mañana, en realidad lo dábamos ayer, la finalización con éxito de la operación de una de las mellicitas Oviedo. No sé qué dato tenés de último momento. Bueno, sí, tenemos información de último momento, que es cómo pasó la noche, Maribel. Y bueno, según la doctora Leticia Sánchez nos informaba, pasó la noche muy bien, definido así por la doctora. Maribel está conectada a un respirador artificial, necesita todavía ventilación mecánica, está en terapia intensiva, pero está en buen estado general y allí va a permanecer las próximas 72 horas al menos, que son las horas críticas para ver si el trasplante dio resultado o no en Maribel. La operación salió todo bien, como se esperaba, la intervención fue exitosa. Los papás también están en terapia intensiva, se están recuperando y mañana podrían ya ser pasados a una sala común, el papá y la mamá, que fueron los donantes vivos. Pero bueno, están todos en buen estado general y hay que esperar. En el caso de Maribel, 72 horas que son críticas y en las cuales ella va a seguir en terapia intensiva y conectada al respirador para ver cómo evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Pero hasta ahora va todo bien. Hasta ahora va todo bien. Y bueno, Marisol sigue en la lista de espera del INCUCAI cuando regresen a la Argentina, él ya está un poquito mejor de salud, así que tiene todavía un poco de tiempo para esperar que aparezcan donantes cadavéricos para ser operada aquí en Argentina y si se consiguieran los donantes vivos podría también ser operada en Porto Alegre, pero bueno, es muy difícil esta posibilidad. Así que bueno, por ahora todo bien. Buenas noticias.